Tienes una carita que está preciosa Pero con el rubor de tu risa eres una diosa En costa de ellos tienes tu cielo con mi goza Pero con el rubor de tu risa eres una diosa Por eso es que no me acabe, te deseas la unidad Me gusta, te toda, y desde la vida Por eso es que no me acabe, te deseas la unidad Me gusta, te toda, y desde la vida ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!